Por efectivamente, y yo en la mañana que me preguntaron no había leído y ahorita con ustedes tampoco, yo estoy viendo la información, pues sí, los compañeros, a ver, lo de la batización ya sé que le hizo Moreno Valle, a ver, ya relájense chingao, sí hombre, les doy la razón y siguen chingando, bueno, ya es el colmo, ya es el colmo, es el absurdo. Yo les digo, los compañeros tienen razón, porque yo sí estoy escuchando, los compañeros no, la compañía se salió encabronada, está muy contenta, ya se salió encabronada, porque no le gusta a uno, cuiden lo que dicen, compañeros.